Hoy contesto a vuestras preguntas mientras me tomo un café en un vídeo sin editar. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy voy a hacer el famoso vídeo sin editar que ya lo intenté una vez pero no salió porque bueno, era muy largo. Así que a ver si hoy hay más suerte. De paso me voy a tomar un café porque es la hora de merendar más que nada. Y eso. Entonces ahora no sé cómo voy a llamar al vídeo. Si dudas existenciales o tomamos un café. Yo creo que lo voy a llamar dudas existenciales porque a fin de cuentas es para lo que puse estas preguntas aquí. Esto es un asquito la verdad. Esto. Pero bueno, ya sabéis que yo no puedo tomar nada que lleve leche y entonces están todas esas cosas guays que si del Starbucks, que si no sé qué. Y yo no puedo tomarlas. Así que me conformo con esto. Pero me quiero comprar uno de esos vasos. Yo no sé si aquí los venden. Que son así. Tienen la tapa así como esta. Pero son de cristal. Son como más bajitos y más gordos. En Londres los vendían pero eran carísimos. Si alguien sabe cómo se llaman, que me lo diga abajo. Y me quiero comprar uno de esos para poder llevarme esto por ahí. Y así pues lo puedo hacer con otro tipo de leche que no sea de soja porque mi soja no puedo tomar mucha. Y eso. Y además que son un timo porque son súper caros. Y llevan lo mismo que lleva el bote grande que tiene el bivesoy de cappuccino este. Y llevan exactamente lo mismo dentro. Y esto vale un euro y el bote vale un euro y pico. Y te llena cuatro vasos de estos. En fin. Bueno, vamos a ver. Os dejé hace tiempo en la pestaña de comunidad del canal. Que si no la conocéis pues yo no sé a qué esperáis porque de vez en cuando pongo ahí tonterías. Y esta vez pues la usé para las preguntas, eso, ¿no? Para hacer el vídeo de dudas existenciales. Entonces, hace dos meses dice esto. Vale, sí que voy a editar el vídeo. Lo que no voy a hacer son cortes porque voy a meter los cartelitos con los nombres de la gente y todo eso. Bien, voy a empezar por la primera pregunta que hicieron. Recuerdo que cuando recién te cortaste el cabello corto hiciste un vídeo sobre eso. Y decías que teniéndolo corto podrías teñírtelo de colores. ¿Qué pasó con eso? Nunca te lo vi de otros colores más allá de tonos café. Yo juraría que no he dicho que fuese a ponerme el pelo de colores. Sí que dije que teniendo el pelo corto es más fácil atreverse a ponerse el pelo de colores. Pero no que yo lo fuera a hacer. De hecho, creo que sí que dije que si lo hacía quería hacerlo bien. Porque no quiero quedarme calva. Y entonces, pues por eso, para hacerlo bien, tienes que te cuesta mucha pasta. Y no era algo que ni tenía ni me podía permitir. Ni, vamos, es que ni siquiera pagando 200 euros porque me decolone el pelo. Creo que lo haría porque, repito, no quiero quedarme calva. Y entonces, pues no, no me lo he hecho de colores ni creo que me lo vaya a hacer. Ahora sí que podría porque como lo tengo de este color que lo tengo, pues ahí sí que me cogerían los tintes estos temporales que venden por ahí. Igual eso sí que lo pruebo. Pero decolorarme el pelo, ponérmelo blanco para ponérmelo de colores, no. Porque es que no quiero que el pelo se me estropee y se me quede hecho un estropajo. No me apetece. Gregorio Casas pregunta. ¿Nunca has tenido interés en escribir un libro? No, esto ya lo contesté. Y de hecho lo contesté no hace mucho y no sé si fue en la anterior ronda de dudas existenciales o no sé dónde fue. No lo sé. Creo que fue hace poco. O en un blog más o algo así. O en cosas que no me gustan de booktube o no sé dónde fue. Pero fue hace poco. Parece que me pagan por anunciar esto. Pues no, no me pagan. Y aquí sí era. Itzumi1 dice Hola, ¿qué clase de vídeos vas a subir a tu canal de muñecas y cada cuánto? Estoy muy emocionada con que lo retomaste. Bueno, ahora estaréis oyendo a mi padre que no sabe hablar bajo y está pegando gritos ahí fuera. Espero que por este micro no se cuelen. En fin, ¿qué clase de vídeos voy a subir a mi canal de muñecas? Pues los mismos de siempre. De hecho, pues voy a subirlos cada cuanto tenga inspiración. Y voy a subir lo que venía subiendo hasta ahora. Siempre os he dicho que es un canal que me cuesta mucho pensar en qué voy a subir y qué voy a hacer. Creo que es un canal bastante consumista. No el mío, o sea, no el canal, sino el hobby. Es bastante consumista y entonces sigo teniendo esa sensación de que si no tengo cosas nuevas que enseñar, no tengo nada que aportar. Y eso, sí que quiero pintar a todas mis muñecas que están ahí arriba, aunque no las veis. Pero no tengo el espacio adecuado para hacerlo. Y entonces, pues al no tener el espacio adecuado para hacerlo, pues no las puedo pintar. Y además tengo que practicar mucho antes de, por lo menos, pintar a Kida, Yori y a Oliver. Los demás me dan un poco más igual, pero ellos tres no quiero despintarlos hasta que no me asegure de volver a tener habilidades para pintarlos. Entonces, bueno, si en algún momento me da por ahí o tengo un sitio donde pueda hacerlo, que ni siquiera sé si me funcionará ya el aerógrafo ni nada de eso, pues quizá haga algún vídeo pintando a mis muñecas, pero no lo sé. O sea, eso es muy a largo plazo. Ana María Domínguez, hola, al fin puedo participar. Espero que estas preguntas no sean repetitivas o de algún vídeo. Si es así, perdón, aquí las tienes. Entonces, ¿tienes alguna manía como lectora, como no dejar el libro sin terminar de leer el capítulo o leer más, marcar frases, alguna experiencia? A ver, bueno, hay varias, espérate. Primero, manía lectora. Hay un vídeo entero sobre manías lectoras. Yo no sé si esto lo puse antes o después de subir aquel vídeo. Supongo que lo puse antes. Y luego, pero sí que recuerdo, porque yo leí la pregunta en su momento y sí que recuerdo que ya lo tenía grabado. Pero no sé si lo había subido ya o no. Y luego, a ver, ¿qué más? ¿Alguna experiencia al comprar o mirar un libro? No, no sé. El libro vas, lo compras. Y la experiencia puede ser mala cuando decides abrirlo y ver que es una gran decepción, pero ya está. No. ¿Y cuál es el personaje que más te gusta pero no está bien valorado en general? No lo sé. Porque, a ver, para que sea un personaje que a mí me guste y que no esté bien valorado debe ser como algo de una saga famosa. Joder, un libro que conozca a todo el mundo y que además yo me haya leído. Pero, bueno, yo qué sé. Por ejemplo, de Harry Potter, que es una saga que conoce todo el mundo. A mí me gusta mucho el personaje de Harry en general. Por Harry hay bastante odio. Cuando yo a quien odio es a Ron. Vale, Lucy in the sky. Uy, ¿por qué me he puesto yo? Nada. Bien. A ver, algunas preguntas serían. ¿Siguieron pasando cosas extrañas en tu casa? Sí, en mi casa siempre pasan cosas extrañas. Yo no sé si os llegué a contar alguna vez a esa señora a la que vi mirando el microondas. Pero si no os lo he contado, decídmelo abajo y os lo cuento. Está lloviendo. Está lloviendo. Sí, sí, está lloviendo mucho. Espérate que me he perdido. ¿Qué libro recomendarías leer de Christine Hanna si acabo de terminar el Ruiseñor? Bueno, acabo de subir la reseña de Buscando Alaska. Es muy diferente del Ruiseñor. Si quieres algo parecido o al menos ambientado en el mismo momento, en la misma época de Ruiseñor, Jardín de invierno. Solo me he leído tres libros suyos. Solo han publicado cuatro en español. El siguiente que quiero leer es El baile de las luciérnagas. No sé cómo estará. Me han dejado comentarios de todo tipo. Y de los que tiene publicados en inglés, pues la verdad es que hay muchos que no me interesan porque me recuerdan mucho los títulos y las portadas a este escritor horrible que odio y que es el que ha escrito El diario de Noah y que ahora no me acuerdo cómo se llama. Nicholas Sparks. Más allá de la tinta dice ¿Sueles tener...? Madre mía la que está cayendo. Qué bien, espero que no se me inunde nada. Más allá de la tinta dice ¿Sueles tener predilección por los marcapáginas o te sirve cualquier cosa para señalar? Me sirve cualquier cosa para señalar. Tengo un montón de marcapáginas, ya lo visteis en el vídeo de esto. Estoy organizando el escritorio o algo así que subí hace poco. Pero en general suelo coger lo primero que pillo para poner en los libros. M. Paz Leiva. Serán Maripaz supongo. Hola, no sé si alguna vez te lo han preguntado pero tengo curiosidad por saber cuánto tiempo te lleva a realizar un vídeo. Desde que te sientas a grabar hasta que estás subido a YouTube. Imagino que debe ser bastante y creo que a veces no somos conscientes de todo el tiempo y el esfuerzo que hay detrás de un vídeo de 10 minutos. Gracias. Bueno, no lo sé. Depende del vídeo. Me puede llevar más o menos. En general grabo un vídeo y hasta dos semanas después no está subido pero porque intento grabar con adelanto y entonces voy editando lo que he subido la semana anterior. Tengo que condensar todo el trabajo de edición y de grabar y de todo en fin de semana. Hice un vídeo hace poco. Supongo que después de grabar esto, o sea, bastante después de dejar esto en la pestaña de comunidad en el que os contaba el poco tiempo que tengo ahora para dedicarle al canal y por eso ya habéis visto que las 3-4 últimas semanas solo estoy subiendo un vídeo semanal porque es que no me da la vida, no me da la vida para editar y para, yo no sé si estáis oyendo la lluvia pero da miedo y para todo lo que tengo que hacer en el canal. Entonces, por ejemplo, las reseñas sí que grabarlas y en editarlas puedo tardar en total 3-4 horas pero otro tipo de vídeo me cuesta bastante más. El vídeo que visteis de la habitación lo grabé durante todo el día pero claro, eso no... es un poco distinto a lo que hago y fue también que aproveché que tenía que limpiar el escritorio y ordenarlo para grabar un vídeo porque si no, no me iba a quedar tiempo para grabar nada para esa semana. Y así vamos, últimamente. Nanaki Cosmo. Me encantan los libros de papel pero no sé por qué. Creo que me costaría menos leer en digital. Soy madre con poco tiempo y pocas horas de sueño. ¿Recomendarías dar el paso a digital o seguir en papel? ¿Qué ventajas e inconvenientes le ves al formato digital? Bueno, hay un vídeo en el canal hablando sobre ventajas y desventajas de leer en digital o algo así. Si lo encuentro lo dejaré por ahí arriba. Bueno, pero no sé, básicamente las ventajas es que el digital no ocupa espacio y para, por ejemplo, para leer por la noche en la cama a mí me resulta mucho más cómodo leer en digital. El iPad que últimamente va fatal, pues no he podido seguir leyendo en digital como antes y sí que tengo que leer con el libro y a mí el libro se me hace muy incómodo. De hecho, se me hace incómodo en general. No solo para leer en la cama, sino en general. Es como que muchas veces no sabes cómo ponerte para leer. Y imagino que también es porque no tengo un sitio adecuado para ponerme a leer. No sé cómo decirlo. Pero si yo tuviera una casa con más espacio, pues quizás sí que tendría un rincón a posta para poner un sofá para la lectura. Quizás no, lo tendría seguro. Porque es que leer es incómodo. Leer es incómodo y te provoca dolores de espalda y todo eso. Y yo al final es que no sé ni cómo ponerme. Y entonces, pues eso. Que en ese sentido sí que me resulta más cómodo leer con un iPad o con lo que sea, con un lector de libros que yo no tengo, pero bueno, yo tengo el iPad. Y me resultaba más cómodo estar con el iPad que además lo podía poner en una plataforma y ahí descansar y poder mirarlo más cómodamente que un libro. Que es que a veces no sabes qué hacer con él. No sabes qué hacer con él. Entonces, pues, no sé. Para mí el digital era muy cómodo. Y es una pena que ahora se me haya estropeado. Y no pueda leer. Además que tengo algún que otro libro ahí metido. Y no lo voy a leer en el móvil porque en el móvil es horrible. Bien. Gema Piña. Llevo mucho tiempo con esta duda, pero como es ciertamente muy de... Y a mí que me importa, no me había atrevido. Pero hoy estoy fuerte para mandar a tomar por... ¿Te compensa económicamente gastarte dinero en material para hacer vídeos? Cada vez que te veo con un gadget nuevo me salen arcoiris de amor. Pero también pienso en que no nos merecemos tus esfuerzos técnicos. Pues bueno, como ya te imaginarás, no. No me compensa económicamente para nada todo el dinero que llevo invertido en cosas para el canal. Lo que pasa es que yo soy muy maniática y si me lleváis siguiendo tiempo pues ya lo sabéis. Y entonces yo necesito crear la visión que tengo. ¿Cómo explico esto? A ver, espérate que no puedo cortar. Pues eso, si yo quiero tener un plano con esta luminosidad pues necesito algo. Bueno, de hecho, hoy me he dejado eso ahí y ahora lo estoy viendo y me está molestando. Pero no importa. Bueno, necesito algo que me permita conseguir el tipo de luz que yo quiero en el plano. Ahora vivo muy feliz porque esta cámara me enfoca sola. Entonces yo no sé cómo he podido tener el canal durante 5 años sin una cámara que me enfocase sola. No lo entiendo. Pero sí, lo he tenido y en fin, lo habéis visto. Y eso, y claro, también vivo en una casa que no tiene luz. Eso también lo sabéis. Y hoy menos porque con la que está cayendo. Y entonces por eso pues también tuve que comprarme el foco. Y incluso cuando me compré esta cámara, como no tiene un objetivo adecuado para grabar. Porque es un objetivo muy poco luminoso y que me fastidia bastante. Porque a mí me gusta que el fondo esté desenfocado. Pues ahora ya estoy maquinando en alguna cosa que no os la voy a decir. Porque me vais a decir, Isa, estás muy mal en la cabeza. Y sí, es verdad. Entonces, pues eso. No, no compensa para nada. Yo creo que con los 5 años, no sé cuánto llevo en YouTube. 5 años creo que llevo desde 2013. Desde octubre o... Sé que el canal de muñecas lo empecé en 2013 a principios. Y no sé si esto lo empecé en octubre de 2013 también o lo empecé ya en 2014, no lo sé. Pero bueno, que con lo poquísimo que paga YouTube, no te pagas ni, vamos... Es que no me hubiera podido comprar ni esa cámara con todo el tiempo que llevo ya. Y la cámara me costó 600 euros. O sea que... Pero bueno, siempre lo digo en los vídeos de YouTube para principiantes. Que si quieres hacerlo, ya sabiendo que no te va a compensar económicamente, pues plantéatelo. ¿Quieres hacerlo así? ¿Quieres hacerlo de otra manera? No sé. Depende mucho de cada uno. Desde luego a mí no me compensa, no me ha compensado, no me compensará hasta dentro de... Vete a saber cuánto, a menos que yo qué sé, de pronto mañana me empiecen a seguir 3 millones de personas y a ver mis vídeos 5 millones. Entonces ahí igual sí me compensa todo lo que he invertido en equipo. Pero de momento ni de coña. Vale, y ahora a ver, me quedan dos comentarios más que se quedaron perdidos en otro vídeo de estos. En otra entrada de la pestaña comunidad. Cristina MF me pregunta, ¿booktubers favoritos? Uff, qué mal haber hecho esto sin... Sin haberme releído las preguntas y siendo un vídeo sin editar. ¿Booktubers favoritos? Bueno, no sigo a booktubers por serlo. Sino que yo sigo a la gente que me gusta lo que hace. Hay algunos vídeos en el canal de mis youtubers favoritos, no sé qué. Y entonces pues básicamente serían todos esos. No los puedo linkear arriba y seguro que me voy a dejar a la mitad. Pero Juanito Libritos tiene que ser el primero en salir en este... No sé, en esta pregunta. ¿Quién más? Kazoo, aunque lleva mucho tiempo sin subir. Es un canal de Wanderzoo. Porque está ahora haciendo oposiciones. Y entre que ella está haciendo oposiciones y que yo estoy trabajando 40 horas a la semana. Pues casi no me da tiempo a ver YouTube. Y creo que ella tampoco tiene mucho tiempo para subir cosas. ¿Quién más? Carlos Carranza. Que también lleva bastante tiempo así subiendo de manera intermitente. Aunque he visto que sí que ha subido vídeo estas últimas semanas y que ha estado subiendo más cosas. Magrat de Magratajos Tiernos. También es una de mis booktubers favoritas. Ella sí que sigue subiendo regularmente. Creo que es la única que mantiene. Bueno, ella y Juan siguen manteniendo el nivel. Silvia de Silver Blocks. Lo que pasa es que ella tampoco está... Bueno, ella no sé si llamarla booktuber porque últimamente está más en cine y series. Y no está subiendo tampoco cosas. Pero bueno, de vez en cuando sí que tiene estos parones. Pero luego vuelve con fuerza. Y me sigue gustando mucho lo que hace. Y Diego marca páginas. Él tampoco ha hecho ningún parón que yo sepa. Y también sigue subiendo cosas de manera regular. Y me gusta mucho lo que hace. Y no sé qué más. No se me ocurre a nadie más ahora. Yo creo que ellos son mis imprescindibles. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lunaleja dice... Asiste... Espérate. ¿Asistes a explosiones? ¿Explosiones? Me gustaría saber sobre tus museos de tu ciudad o tus explosiones favoritas. No, a explosiones no asisto. Vale, yo imagino que esto es una mala jugada del autocorrector. Y que, vamos, estoy segura de que quería poner exposiciones. Y el autocorrector se la ha jugado y no se ha dado cuenta. Así que no, a explosiones espero que no asista nadie. Pero a exposiciones sí, de vez en cuando, cuando tengo tiempo, que últimamente es poco, voy a exposiciones. ¿En mi ciudad qué hay? Pues uno de los museos que más me gusta es el Museo del Carmen. Yo soy de Valencia. Y eso se llama... Pues es el Museo del Carmen. No sé si tiene algún otro nombre. Pero es uno de los más chulos que hay. Además la entrada es gratuita. Y, a ver, aquí en Valencia se paga por entrar a algún museo. Tampoco es que tengas que pagar 18 euros. Creo que me costó la última vez el Prado. O 14. Ahora no estoy segura. El Prado en Madrid. Pero aquí en Valencia, pues alguno si te cobra, te cobra 2 o 3 euros. ¿Aquí qué hay? Está el MUBIM. Que es el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Hace mucho que no voy. No debería decir esto porque encima está... Está al lado de mi trabajo. Pero hace mucho que no voy. Es que no sé. Tampoco tienen... Sí que había ahora una exposición de fotografía. Pero no me interesaba mucho. Luego está Libam. Que es el Museo Instituto Valenciano de Arte Moderno. A Libam sí que voy de vez en cuando. Los domingos es gratis. Y el resto de días se paga pero muy poquito. No sé si son 3 euros o algo así. Yo suelo ir los domingos porque es cuando tengo tiempo más que nada. Luego está el Museo de Tecnología. Que es la beneficencia a la vez. Ay, ahora no lo sé. Ahora no sé si la beneficencia es el del Carmen o es ese. Bueno, ese está al lado del Iván prácticamente. Y ahí hasta junio, que todavía no he podido ir a verla. Hasta junio no, hasta agosto. Ahora no sé cuándo es. Está la exposición de los daguerrotipos... De daguerrotipos, no. De las fotografías post-mortem. Que sí que me interesaría verla. Pero es que todavía no he podido ir porque soy lo peor. Así que espero ir este mes. Y luego está el Star de Bellas Artes. Que, bueno, fui un par de veces durante la carrera. Pero que no me interesa mucho. Es pintura. Y es pintura vieja. Y es que me aburren esos museos que queréis que os diga. Y creo que ya está. No sé si hay algo más por aquí. Luego hay algunas galerías. Algunas que han ido cerrando. Otras que sobreviven. Y, bueno, de vez en cuando vas y te... No sé. Si tienen algo que te interesa, pues entras y lo ves. Y ya está. Ah, y está la Nau también, claro. Sí, la Nau. Me he olvidado de la Nau. En la Nau estuve hace poco porque hicieron las proyecciones de fotón. Y se proyectaba uno de mis trabajos. Entonces ahí fui hace poco. Y ahora está... No sé lo que hay ahora en la Nau, aparte de lo de fotón. Pero sí allí te pasas de vez en cuando. Y a ver qué cosas están poniendo. Hace poco había una cosa sobre urbanismo. No sé qué. Pero como a gustarme, el que más me gusta es el del Carmen. Porque además tiene muchas salas. Y además el entorno es muy guay. Es muy guay. Y la sala de arriba del todo, que se llama la sala del dormitorio. Es maravillosa. Puse una foto hace no mucho en Twitter. Porque hubo ahí... En Twitter no, en Instagram. Porque hubo ahí una exposición de fotografía que me interesaba. Y ya está. Ya está. Se han acabado las preguntas. Así que me alegro porque llevo 23 minutos. Todavía no hemos llegado a la media hora que ahí se me corta. O sea que aquí lo dejamos hoy. Os recuerdo que os paséis de vez en cuando por la pestaña de comunidad del canal. Bueno, a ver. Entras al canal y arriba del todo pone inicio. Vídeos. Listas de reproducción. Comunidad. Pues comunidad. Comunidad. ¿Qué es eso? ¿Es un teléfono o es la tele? No lo sé. Bueno. Pues eso. Va a ser la pestaña de comunidad y ahí hay cosas. O sea, ahí yo voy poniendo cosas de vez en cuando. A veces se me olvida. Pero... Y ahora ¿por qué parpadeas? Pero sí que pongo cosas de vez en cuando. Por ejemplo, ayer puse un... Puse un mensaje. Porque había visto... He visto una cosa que hicimos en Twitter. Y me parecía curioso. Y dije pues lo voy a... Lo voy a poner aquí. Así que si queréis saber lo que es. Podéis pasar por la pestaña de comunidad. Y lo veis. Y nada. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis mandado vuestras preguntas. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado. Pues ya sabéis. Lo podéis compartir con todo el mundo. Atentos a la pestaña de comunidad. Porque a partir de ahora. Será lo que use para hacer este tipo de vídeos. Y nada. Que... Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado. Lo podéis darle a like. Lo podéis compartir. Creo que ya lo he dicho. Sí, ya lo he dicho. Es que se me va la pinza con esto. Y luego lo puedo cortar. Pero ahora no. Si os gusta el canal. Os podéis suscribir ahí abajo. Y así me ayudáis a romper la maldición de YouTube. Y a conseguir el botón de plata. Y aquí mi inversión en equipo. YouTube me la devuelva en algún momento. En fin. Si ya estáis suscritos. Le podéis dar a la maldita campana. Y así YouTube dice que os avisará. Pero no os fiéis mucho. Porque quién sabe. Si no os avisa. Me podéis seguir en Twitter o en Facebook. Porque ahí aviso yo. Y yo soy más de fiar que YouTube. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Gracias!